¡Hola a todo el mundo, gente! Bienvenidos a un nuevo episodio de Happy Room. Estamos aquí de nuevo en nuestra sala de torturas con nuestro zombie número uno. ¡Ja, ja, ja! Y vamos a probar las últimas cositas que nos dieron. A ver, a ver si os acordáis. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. La luz de muerte. Y no solo las vamos a probar, sino que las vamos a mejorar. Y el agujero negro también, que nos lo dieron. Conseguimos en este episodio. Ya tenemos que conseguir el máximo daño posible, pero a ver, ¿qué nos da la mejora de la luz de muerte? 50% más de reserva y colocación en el suelo y en el techo. ¿Vale? ¡Mejorada! ¡Ja, ja, ja! Y el agujero negro... El agujero negro se convierte en el cuasar. Causa un 30% más de daño con las luces de plasma mortíferas. ¿Qué? Yo quiero ver eso. Quiero ver eso ahora mismo. ¡Ja, ja! ¡Madre mía! 1.350 es carísimo. Pero lo primero que me dijisteis. Tote prueba un agujero negro y la super luz de muerte a ver si es capaz de sacarlo, de destruirlo, de sacarlo fuera de la potencia del agujero negro. Vamos a probar, a ver. Que verlo es mucho mejor que explicarlo. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Eso es el cuasar! ¡Eso es el cuasar que lanza el rayo láser! Oye, ¿y por qué lo dispara eso? ¡Aaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía, si es que es una luz! ¡Es un rayo celestial! Se han... Los dos agujeros negros. ¿Por qué no se activan a la vez? Se activa uno y después otro, tío. ¡Qué pena! ¡Dios! Ahí está el agujero negro. ¿Y cuándo se acabe el agujero negro? ¡Aaah! ¡El pobre zombie! Bueno, es un zombie, ¿no? No le duele mucho, así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! Y ahí vuelve la agujero negro otra vez... Y ahora... ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, en serio! ¿Y si ponemos un teletransportador aquí con otra cosita de estas? A ver, mueve esto un centímetro, por favor. A ver qué sucede si una superluz de esas choca contra otra, pero a través del teletransportador. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Cae por ahí. ¡Venga! ¡Y ahora para arriba! ¡Dios! ¡Madre mía, cómo va la bola! ¡Venga! ¡Dios! ¡La luz doble! ¡Y ahora para abajo! ¡Y ahora para arriba! ¡Y ahora para abajo! ¡Dios! ¡Hala! ¡Y esa ya está gastada! ¡No! ¡Madre mía, madre! ¡Si es que lo funde! ¡Lo funde en el suelo contra el resorte, tío! Pues sabéis que vamos a poner las paredes llenas de cañones de plasma. Que estos metían un chispazo que movían mucho al pequeño zombi. ¡Y, y, y! ¡Rayo doble! ¡Dios! ¡Venga! ¡Y para abajo! ¡Y para arriba otra vez! ¡Y ahora para abajo! ¡Y para arriba otra vez! ¡Cómo huele a eso, por favor! ¡Hala! 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Y los rayos! ¡Las el piu, 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 piu! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Pero hazle ahí! ¡Dale la luz de muerte! ¡Hala! ¡Venga! ¡Dios! ¡Dios santo! ¡Qué dolor! ¡En serio! ¡Pobre zombi has nado! ¡Ja, ja, ja! ¡Como que está muriendo el pobrecito! ¡Pero venga, rayos láser! ¡Disparadle! ¡Disparadle! ¡Que no tiene cabeza! ¡Dios! ¡Le hemos dejado sin cabeza al pobre! ¡Ja, ja, ja! A ver, vamos a probar esta vez con la sala llena de misiles. Estos le van a perseguir y ya le van a mover. Así que no se va a quedar quieto tanto tiempo. ¡Le damos al play! ¡Espera un momento! ¡Espera un momento! Que tengo más dinero para poner alguna otra cosita. Unas cuantas minas por aquí en forma de... ¡Así! ¡Perfecto! Cuando subo por aquí, ¡Bum! ¡Lo van a reventar. Y, oye, quizá hacemos el daño máximo porque como no deje de moverse, como no deje de moverse, esta sala tiene un daño absolutamente increíble con los rayos mortales estos, ¿eh? ¡Yo solo lo digo! ¡Vamos, zombi número 8! ¡Uepa! ¡Venga! ¡Mira! ¡Mira, vienen los misiles! ¡Y ahora para arriba! ¡Hala! ¡Ahí le dan los misiles! ¡Toma! ¡Dios! ¡Hala! ¡A un lado a otro! ¡Hala! ¡Rayito láser! ¡Y ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Que llevamos ya 7.000! ¡Que llevamos ya 7.000! ¡De daño! ¡7.000! ¡De daño! ¡Dios! ¡Ya reventaron el suelo! ¡Ya reventaron el suelo! ¡Que lo revientan también el techo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hala! ¡Venga! ¡Que hay otra vez por ahí! ¡Hala! ¡Toma! ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga! ¡Seguidle disparando! ¡Seguidle disparando que llevamos 14.000! ¡De daño! ¡14.000! ¡De daño! ¡14.000! ¡De daño! ¡Ja, ja, ja! Vamos a llenar la sala de rayos láser. El agujero negro nuevo crea un super rayo láser hiper potente. Vamos a poner uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y vamos a llenar la sala de mini láseres. Esto va a ser un quemamiento continuo del pobre zombi. Lo vamos a... a... a freír. ¡Ja, ja, ja! Todos son láseres de alta potencia, de alta intensidad. Por aquí también. A ver, ¿qué más podemos poner que dé con el rayo láser? Bueno, esto ya sabemos que da bien fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Pues un láser normal! Un láser... los láseres normales los vamos a poner aquí en el techo. ¡Perfecto! ¡Más! Y después los 1500 que nos quedan con todo lleno de minas por aquí. ¡Venga, venga! ¡Madre mía! Esta sala también puede hacer un daño absoluto y totalmente brutal, ¿eh? Porque va a haber láseres por todas partes. ¡Vamos! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Ese es daño continuo! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Mirad! Toda la electricidad, todos los rayos láseres. ¡El quark! ¡El agujero negro! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡El quasar! ¡No el quark! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! ¡Venga! ¡Actívate agujero negro! ¡Actívate bandito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Diez mil de daño llevamos ya! ¡Diez mil de daño! Y el zombie, el zombie ya ha parado. ¡Ojo! Sin brazos, sin piernas, quemado hasta el infinito, pero ya ha parado. ¡Ja, ja, ja! Oye, pero hay que reconocer que esta sala es preciosa, ¿eh? Esto, esto sí que es una discoteca y lo demás son tonterías. ¡Dios mío! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre, venga! Ahora sí que, ahora sí que sí. Esto es precioso. Y parece más una discoteca que una sala de tortura. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Mira, del lásercito ahí, como quema, como hace daño. ¡Venga! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Con la anterior de los misiles y los rayos de la muerte ese, hemos hecho 14.000. Con esta llevamos 13.000, ¿eh? Oye, que no está nada mal el zombie. Ya no tiene ni partes del cuerpo ni nada. Es simplemente un... ¡No! Si es que hemos hecho más daño. Si es que hemos hecho 14.200 de daño. ¡Absolutamente increíble! ¡Absolutamente increíble! 14.500. ¡Flipante! La sala más bonita que he visto jamás. Y también con un daño brutal. ¡Ja, ja, ja! A ver, otra cosita que me dijiste es que probase. Que ponga esto aquí. Que ponga esto aquí. Una super luz de muerte aquí. Y un cohete gigante aquí. A ver qué pasaba. A ver si vuelve para atrás. A ver si explota el cohete. No sabemos qué puede ocurrir. ¡Ja, ja, ja! Pero por si explota el cohete vamos a poner otro aquí. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Venga. ¡Piii! ¡Allá vamos! ¡Luz de muerte! ¡Pum! Oye, oye. Oye, ¿por qué no se ha activado la luz de la muerte? ¿Hola? Vale, tengo una idea. Pondré un cañón de gravedad aquí para que lo quede sujeto. Vamos a ver si ahora funciona. ¡Oh, adiós, zombicillo! ¡Ja, ja, ja! Cañón de gravedad. ¡Actívate! ¡Actívate, hombre! ¡Actívate! ¡Hala! Y lo coge de una pata. Lo he cogido de una pierna. ¡Uh! Cañón de gravedad. Por favor, manténlo ahí. Joder, si es que la luz de muerte no se activa. ¡Fracaso absoluto! ¡Ja, ja, ja! A ver, nos pone ahí un logrito que dice Dos segundos de daño por el lanzallamas más la luz de la muerte. Bueno, pues eso es facilísimo, ¿no? A ver, ponemos aquí una luz de la muerte. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, que no funciona! ¡No funciona! ¿Por qué no me dan? ¿Por qué no me dan eso? Ya se acabaron los lanzallamas. Pero oye, oye, que lo estoy haciendo. Que lo estoy haciendo. El bicho ha quedado sin cabeza y totalmente quemado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Si es que ahí pone lanzallamas. Más láser. Vale, vale. Si es que no lo había leído. Es que está ahí escondido. Vamos a poner lásercillo por aquí. Bueno, vamos a poner. Yo creo que así está. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo se completa! ¡Ay, perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos ahí! ¡Qué mal lo vivo! ¡Hala! Y ya me han dado... Me han dado la... La mejorita. ¡Perfecto! Otro logrito que nos ponen es... Causa 4.000 de daño en un agujero negro. Pero si he hecho antes 14.000, por favor. ¡No me hagas repetir estas cosas! ¡Ja, ja, ja! Vamos a poner los agujeros negros y lo... Y vamos a congelarle. Vamos a congelar al pobre zombie dentro del agujero negro. Esto va a ser espectacular. Porque además no le vamos a dejar caer. Y venga, nos faltan un poquito de dinero. Siempre que nos sobre un poquito, minas. Minas por todas partes. Siempre son valiosas. ¡Ja, ja! A ver cuánto daño hacemos. ¡Oh! Mira cómo suben los gritos. Y ya está. 4.000 de daño. Madre mía. 5.000. 6.000. ¡Hala! Y explotan ahí. Es un cubito de hielo dentro de un agujero negro. ¡Oh! ¡Ya se acabó el hielo! Ya se acabó el hielo, maldita sea. Pero llevamos 10.000 de daño nada más. Y nada menos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad en un segundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Venga! Y ahí... Y ahí nos dan otro que es... Gasta toda la reserva de un agujero negro. ¡Perfecto! Y podemos subir otra cosita de nivel. ¡Madre mía! Oye, ¿qué hacemos el máximo daño? ¿Qué hacemos el máximo daño? ¡15.000! 15.000. 15.000. 15.000. ¡Eh, eh, eh! Ya estamos. Estamos. Estamos en el máximo daño. Con el agujero negro más el hielo. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡16.000! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pero qué es esta fiesta! ¿Qué es esta fiesta? ¡Qué nos ponen aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo lleno de sangre de zombi! ¡Nos hemos pasado el juego! Pero si yo tenía reservada una super sala de daño llena de hielo, llena de, de, de... Bueno, era una cosa parecida a esta, ¿no? Pero... Creía que con esta no lo íbamos a conseguir. ¡Madre mía! ¡Vaya musicote que nos ponen! ¡El zombi ha acabado hecho un millón de pedazos! Creo que es la primera vez que lo despedazamos por completo. ¡Ja, ja, ja! Pero, madre mía, vaya musicote que nos ponen. ¡Hola! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se supone que tengo que hacer? ¡Hola! ¡Hola! ¡Modo sandbox desbloqueado! A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Tenemos aquí un modo sandbox! ¡Dios mío! ¿En serio estoy en este juego? Mola... Y están todas las armas al máximo. ¡Todas las armas al máximo en el modo sandbox! Ahora sí que puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Llenar, infestar una sala de minas. ¡Madre mía! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor de mano! Por favor, no puedo darle un botón para que se infeste de minas. ¡Y ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Vaya rato que llevo aquí! Bueno, ya sabéis, gente. Por supuesto, quiero un millón de comentarios Ahora que tenemos el modo sandbox Que podemos disfrutar de lo que queramos Madre mía, esta sala llena de minas Es, es, es mi sueño Otro saltador por aquí, venga Y en los lados vamos a poner cosas de estas infinitas Tal que así, tal que así, tal que así Y arriba, ¿qué podemos poner? Pues un millón de cohetes, ¿no? Yo creo que es lo mejor, lo más óptimo Lo más bonito Venga, por aquí, ajustados al máximo Que nos quepan un montón Ala, perfecto Y vamos a llenar lo que queda Con más minas, más, 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 más Por favor, más minas, más, más, más Veo muchos huecos en blanco, más minas, más, más, más Bueno, gente, pues aquí con esta imagen espectacular Creo que vamos a dejar el gameplay de hoy Ya sabéis, como siempre, si queréis más Si os gusta este jueguito Dejadme un montón de comentarios Con nuevas torturas que podemos hacer en el modo sandbox Y por supuesto, si os gusta la serie Quiero un millón de likes, por favor Vamos a poner esto en cámara lenta Porque va a ser absolutamente espectacular Música de cosas espectaculares Música de paz De tranquilidad Pero a la vez De destrucción Madre mía, me voy a volver loco para encontrar la canción Pero más minas por aquí Venga Que empiece La super masacre Ah, mirad Dios mío Que preciosidad Que belleza Buuuuuh Dios Y ahí va para allá Mira cuántas minas tiene Esto es maravilloso Esto es perfecto Esto es precioso Los misiles aún no han disparado Lo sabéis, ¿no? Ja, ja, ja Madre mía Qué preciosidad Qué maravilla Ahí van los misiles por primera vez Brutal destrucción Locura Pero a la vez Es una belleza Creo que este es el zombie Que más ha sufrido En lo que llevamos De, de, de juego De todo Ja, ja, ja Llevo 30.000 de daño Nada más Y nada menos Dios santo Dios santo Oh Pero qué belleza Por Dios Qué belleza Ja, ja, ja Ahí vienen más Misiles Oh Venga Oh Boom Y explotan los misiles Ahí en la cabeza Hola Venga Dios Reitero Repito gente Por favor Quiero que vuestra imaginación Explote Y quiero que me digáis Un millón de torturas nuevas Porque cosas como esta A cámara lenta Van a ser Espectacularmente Hermosas Ja, ja, ja Así que nada Como ya he dicho antes Dejad un montonazo De likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y vamos a ponerlo A velocidad normal Uy, Dios Y esto ahora me parece Que va como de más de rápido No Uy, Dios Que barbaridad 50.000 de daño 50.000 de daño Absolutamente Increíble Hasta el siguiente vídeo Gente Adiós Adiós Y justo acaba Es que es perfecto Adiós